muchas personas a través de guatemala están empezando a tener dudas de que si el presidente bernardo arevalo verdaderamente pueda cumplir con su promesa de acabar con la extorsión acabar con la mara y corretear a consuelo porras qué tal a todos soy cristian duque del canal todo que veo en youtube todo que veo puntocom si en cualquier momento en este vídeo le gusta por favor demuestre su aprobación por favor suscríbase al canal marca la campanita para ser notificado todos los vídeos y por favor de un comentario ahora sobre todo dejen un comentario porque es importante saber la opinión de guatemaltecos y guatemaltecas en guatemala y en el exterior y también de personas como yo que ni siquiera somos chapines amigos amigas hermanos hermanas muchas personas tienen duda porque ven que haré algo a pesar de ser un hombre buen intencionado que cree en dios que quiere lo mejor para guatemala ven que en realidad tiene muy poco poder mucha gente ve su interacción con consuelo porras de que ya no se para para darle la mano que él se agacha hay gente que dice que ella no se lava las manos que haré algo le quedan oliendo raras pero que él no dice nada es un tipo es un señor yo le digo con todo respeto bastante pasivo y muchas personas dentro del mismo campo de semillas están diciendo que a lo mejor algún día la vicepresidenta karine herrera debería asumir la presidencia porque si arevalo no se pone los pantalones no se pone firme con consuelo porras no se pone firme con la oposición que él no podrá lograr absolutamente nada de lo que le prometió al pueblo en junio de agosto 2023 el pueblo ya no da más la mara está completamente fuera de control asesinatos secuestros extorsiones palizas violaciones y el gobierno no hace nada el gobierno no hace nada la gente ya no quiere escuchar más promesas la gente quiere ver acciones quiere ver hechos el pueblo de guatemala quiere el plan bukele como lo quiere honduras como lo quiere ecuador como lo quiere la argentina pero del querer al hacer son dos cosas completamente diferentes arevalo tiene que poner a consuelo porras a rafael curuchiche a frederiana a toda esa gente en su lugar pero mucha gente ahora dicen que él no lo va a poder hacer si no lo ha podido hacer los primeros 30 días que ya pasaron por lo cierto nunca lo podrá hacer así que no sé qué decirles yo quiero que arevalo tenga éxito yo tengo fe en arevalo pero es que arevalo no quiere corretear a consuelo porras si ella no se para él no tiene por qué agacharse él es el presidente de la república él es el primer jefe de estado no ella el pueblo lo quiere ver a él como el primer mandatario como el jefe de estado de la república gloriosa de guatemala no lo quiere ver como un sumiso como un pelele como un títere que le anda rogando a otros países como estados unidos como méxico a la unión europea a la oea a las naciones unidas que por favor lo ayuden contra consuelo porras porque ya se va a cansar la gente va a decir pero señor usted es el presidente póngase los pantalones pero no se los quiere poner ya como que la gente está empezando a dudar dentro del mismo partido de semilla y muchos en semilla están al menos considerando la posibilidad de que Karin Herrera reemplace a Bernardo Arevalo porque si Bernardo Arevalo no va a hacer lo que prometió ¿de qué sirve? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!